Atención que va a pedir, va a pedir, va a pedir, va a pedir, le voy a pedir, por favor, porque están aquí delante un gachitito que va a cantar sobre el caballo, ahí está un gachitito nada más, al señor, hay que rete mucho, ahí está, ahora sí, ahora sí, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí, me voy, me voy, me voy, perdón, disculpe, Freddy Gatica, señoras y señores, se va del Palenque número uno, guarda que esta puede ser buena, de las muy buenas de la tarde, esto es un premio especial en cualquier lugar del país, ver el Tres Plumas, ver a Freddy Gatica, el hombre de América, voy, 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 el día lunes, ando por América, con Daniel Fili, uno de los grandes capatazes que tiene, el país está dando vuelta a Tres Plumas, señoras, no esperas perderse nada, señor, no te pierdas nada de este caballo, no te pierdas nada de este hombre, yo también tengo muchas ganas de verlo, ahí salió, arrancó el Tres Plumas, señores, arrancó el caballo, ahí está el Gatica, ahora está, se empezó a colgar, se va bastante el caballo, ahora sí, no está peleando, ahora pueden pelear con la boca, sigue trabajando, una colgada, tiempo, 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 el aplauso, señores y señores, y estaba Freddy Gatica en el Tres Plumas. Si hasta el sol mira de frente, y de qué forma se explica el Tres Plumas y la Tres Plumas.